¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saludo a Marcos Medina. Gracias por permitirnos entrar hasta la comodidad de sus hogares. Son las 12 del mediodía con 4 minutos de este jueves 22 de octubre del año 2020. Gracias a quienes nos siguen también a través de nuestras cuentas oficiales en redes sociales. Ahí leemos sus comentarios y sugerencias. Vamos al detalle de nuestras noticias. Esta mañana hemos realizado una entrevista con el embajador de los Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos. El señor Carlos Trujillo afirma que las voluntades de los pueblos de la Organización de Estados Americanos no buscan la ilegitimidad del gobierno de Daniel Ortega, sino que ellos piensan a futuro. Y la meta son elecciones libres, transparentes y democráticas en nuestro país que permitan a los ciudadanos nicaragüenses que su voto sea respetado y elegir a nuevas autoridades que puedan definir el rumbo de nuestra patria. Veamos la entrevista que hemos realizado con el embajador Carlos Trujillo. Ustedes ponen un plazo para que haya reformas electorales que garanticen elecciones libres y transparentes. ¿Qué resumen de esta resolución, embajador? Bueno, la resolución marca el paso hacia adelante en qué se tiene que lograr para que Nicaragua se celebre en elecciones democráticas y más importante para la comunidad internacional, elecciones que son reconocidas al marco de la democracia. Siempre tenemos la esperanza de que haya una voluntad, pero al final es lo necesario. Es imposible que los países reconozcan a Nicaragua en las próximas elecciones como una democracia si los requisitos de la democracia no se han cumplido. Es sumamente importante que los requisitos de la democracia se van cumpliendo y si no se cumplen, creo que la mayoría de esos países no van a reconocer las próximas elecciones en Nicaragua. Embajador, se habla de que se quiere declarar al gobierno de Daniel Ortega ilegítimo. ¿Esto ayudaría también al restablecimiento de la democracia en nuestro país? Bueno, la meta de nosotros no es que se declaren ilegítimos. La meta de nosotros es que llegue al poder un gobierno legítimo en las próximas elecciones que se deben celebrar en 12 meses casi desde hoy. La meta yo creo que nos tenemos que enfocar en el futuro. Tenemos que enfocar en qué se tiene que lograr para que en Nicaragua se puedan celebrar elecciones que sean reconocidas y más importante, elecciones que reflejen la voluntad del pueblo nicaragüense. ¿Qué papel va a jugar la OEA en relación a este tipo de peticiones que hacen los Estados miembros? Le pregunto esto porque ya hubo un acuerdo de entendimiento entre la Secretaría de la OEA y el gobierno de Ortega y no hubo avances en materias electorales. Bueno, el gobierno de Ortega firmó el acuerdo y después nunca cumplió con los requisitos de ese acuerdo. La OEA está dispuesta a trabajar en todas las materias necesarias para que se puedan celebrar elecciones. El patrón electoral y otros los requisitos, observaciones de la elección en Nicaragua. Pero en este momento no se celebran elecciones y no existen los requisitos porque el régimen no quiere que existan. En este momento todos los presos políticos deben de ser liberados. Los partidos políticos tienen que ser respetados. Las personas deben de tener el derecho a inscribirse para poder votar y para poder participar y para poder organizar sus partidos políticos. En este momento nada de eso está ocurriendo. Hicimos un grupo de contacto que fue rechazado por el régimen de Ortega. Yo formé parte de ese grupo y me informaron que una persona que no podía llegar a Nicaragua y que se llegaba a Nicaragua iba a ser devuelto hacia los Estados Unidos. Hemos hecho varios intentos a tratar. La Secretaría de la OEA está dispuesta a trabajar con el régimen de Ortega. Los Estados Unidos tenemos embajada en Managua y estamos dispuestos a avanzar las conversaciones para que se puedan celebrar elecciones. Pero desafortunadamente no existe la voluntad política para poder tener esas conversaciones. Embajador, ¿qué pasa si no se cumple en el plazo previsto estas reformas electorales en Nicaragua? Bueno, sabemos que en ese momento las elecciones que se celebren no van a ser democráticas. Y eso trae el riesgo de que Ortega, el quien gane, no será un presidente o una presidenta elegida de una manera o una forma democráticamente. Para participar en la OEA, para participar en muchos de los programas de los Estados Unidos, incluyendo con el comercio, tienes que ser un país democrático. No puedes ser un país totalitario. Eso tiene sus consecuencias que no se celebren elecciones democráticas en Nicaragua. Embajador, ¿hay quienes creen acá en nuestro país que las acciones de la OEA han dado oxígeno al gobierno de Ortega para que pueda institucionalizar aún más la represión, la violación de derechos humanos y la falta de democracia? ¿Cómo es vista a Nicaragua desde la OEA y desde los Estados Unidos? Bueno, no es cierto. Sabemos que todas las violaciones de derechos humanos que se celebraron en abril del 2018 fueron documentados por la OEA. Esos expedientes fueron organizados por la OEA. Si las personas en Nicaragua no están satisfechos con el trabajo de la OEA, viene siendo porque Daniel Ortega no ha dejado a la OEA tener éxito en Nicaragua. Sabemos también que por qué no ha hecho nada las Naciones Unidas. Hay muchos otros organismos internacionales que no han hecho ni se han declarado sobre el tema de Nicaragua. Pero viendo hacia el futuro, sabemos las sanciones que han salido los Estados Unidos. Sabemos las sanciones que han salido la Unión Europea. Y sabemos ayer que 20 países declararon al favor. Y yo creo que afuera de Nicaragua no creo que nadie más se sumó a estar en contra de la resolución reconociendo que hoy en día en Nicaragua están violando los derechos humanos. Hoy en día en Nicaragua no se están cumpliendo los requisitos de la democracia. Y que hoy en día en Nicaragua si estos requisitos no se cumplen va a ser imposible que la comunidad internacional y la comunidad democrática reconozca a Daniel Ortega y al régimen como una democracia. Justamente esa era mi siguiente pregunta, embajador. ¿Hay más presión de parte de Estados Unidos? ¿Se prevé que hayan más sanciones a funcionarios del gobierno de Ortega? Porque hemos visto que ha venido un pronunciamiento bastante claro de parte de la política del presidente Trump. Bueno, sabemos todas las sanciones que han sucedido contra personas particulares. Pero mirando hacia adelante, sabemos que tenemos mucha más prevista si no se celebran las elecciones democráticas de la manera que fue articulado ayer en la resolución en la OEA. Muchos temen, embajador, que en Nicaragua pase lo mismo que está pasando en Venezuela. Un pueblo que demanda la democracia, pero hasta ahora no se ha logrado nada concreto. ¿Cómo es su percepción en torno a esto? Bueno, son dos países totalmente diferentes. Sabemos la invasión cubana en Venezuela. Sabemos los intereses que tiene China en Venezuela. Sabemos los intereses que tiene Irán en Venezuela. Esas invasiones cubanas y esas invasiones extranjeras no existen al mismo nivel que en Nicaragua. Sabemos también lo valiente que es el pueblo nicaragüense. El pueblo nicaragüense no va a aceptar que siguen violando los derechos humanos. El pueblo nicaragüense no va a aceptar que el próximo año no celebren elecciones democráticamente. Ahora, embajador, ¿ustedes consideran qué es lo que creen que hace tan fuerte al régimen de Daniel Ortega para mantenerse de firme así en el poder? Bueno, es la cantidad de personas a su alrededor que son corruptos y que violan los derechos humanos, que los siguen apoderando y que los siguen apoyando en lo que ha sucedido en los últimos dos años y medio en Nicaragua. Su mensaje para el pueblo de Nicaragua, embajador, que sin duda le agradece su gestión tan beligerante en la OEA. El apoyo a Estados Unidos no es basado en la administración solo del presidente Trump, sino un compromiso que tiene toda la comunidad internacional y todo el pueblo americano con el pueblo nicaragüense. Y vamos a hacer todo lo posible, pase lo que pase, en las próximas elecciones aquí en Estados Unidos para seguir apoyando el tema democracia y el tema de derechos humanos en Nicaragua. Embajador, le agradezco por su tiempo y por sus palabras. Muchas gracias. Era la entrevista que nos concedió el embajador Carlos Trujillo esta mañana, donde hacía referencia a lo sucedido con la resolución de la Organización de Estados Americanos en relación a nuestro país. Ahí se ha fijado el plazo hasta el mes de mayo del próximo año para que las autoridades nicaragüenses apliquen verdaderas reformas electorales que permitan elecciones libres, justas, transparentes y democráticas, tal y como lo mencionaba el representante de Estados Unidos en la OEA. Vamos a cambiar de tema. Hay abogados del Grupo Acción Penal que aseguran que los trabajadores que hacen consultorías o los consultores independientes que hacen trabajo con organizaciones no gubernamentales serían fuertemente afectados por la Ley de Agentes Extranjeros que entró en vigencia hace algunos días. Veamos más detalles. En este sentido, la Ley de Agentes Extranjeros, que ya entró en vigencia el día 19 de octubre, a través de la publicación en la Gaceta, establece una serie de conceptos de lo que son agente extranjero, autoridad competente, lo que es capital extranjero, y es donde una de las figuras que resalta más dentro de la ley es la de agentes extranjeros, porque las personas naturales y jurídicas sean nicaragüenses o sean residentes extranjeros en Nicaragua, siempre y cuando reciban donaciones o financiamiento de otros gobiernos, fundaciones o partidos políticos, estarían en la obligación de inscribirse en el plazo de 60 días ante el Ministerio de Gobernación, quien es el que va a tener amplias facultades a partir de ahora que entró en vigencia la ley. De lo que se establece en la ley, se refiere más que todo a personas naturales que trabajen en su carácter de consultoría o a personas jurídicas, en este caso, a organismos no gubernamentales. La ley establece algunas excepciones. Uno de ellas, por ejemplo, es los organismos de carácter humanitario. Un ejemplo de ello es el Comité Internacional de la Cruz Roja, que no estaría obligado a dar cuentas al Ministerio de Gobernación o las sedes diplomáticas o las sedes consulares, o dentro de lo que establece la literalidad de la ley, los organismos no gubernamentales de carácter religioso. Estas son unas de las excepciones. No obstante, las personas naturales que estarían obligadas a inscribirse, son personas que reciban en su carácter de consultor dinero que sea financiado por otros órganos extranjeros o por otros partidos políticos extranjeros o por otros gobiernos, es independientemente cuál sea la profesión. O sea, aquí pueden ser incluidos abogados, pueden ser incluidos sociólogos, trabajadores sociales, psicólogos, ingenieros. Una de las mayores críticas que tiene la ley es que la persona natural o jurídica que se inscriba ante el Ministerio de Gobernación tiene que presentar todo lo que es su proyecto, toda lo que es su planificación, todo lo que son los movimientos financieros. Si a criterio del Ministerio de Gobernación no les parece el proyecto en el que está trabajando determinado consultor de forma natural o a través de un organismo no gubernamental, este no va a ser aprobado y no se va a poder ejecutar. Esta es una forma de violentar el derecho al trabajo y el libre ejercicio de la profesión de cualquiera una de las profesiones que anteriormente he mencionado. Entonces, esta es la manera de que se violenta el derecho al trabajo. ¿Qué es lo que queda? Recurrir de inconstitucionalidad. Es la vía jurídica, bajo el principio de legalidad, es lo que corresponde, es la forma como el ciudadano que se sienta agraviado puede expresar legalmente que no se siente, en este caso, contento, no se siente que sus derechos están siendo tutelados, sino que también están siendo vulnerados, es el mecanismo legal que tiene de recurrir de inconstitucionalidad. Ahí teníamos a representantes del Grupo de Abogados de Acción Penal. Es momento de hacer nuestra primer pausa comercial. Al regresar tendremos más informaciones de lo que acontece en nuestro país. Estamos de regreso con más informaciones acá en Noticias 12. A continuación, les presentamos las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. Buenos días, estas son las condiciones climáticas para hoy, 22 de octubre. Desde el Centro Jumbo le estamos dando a conocer estas condiciones. Se mantiene siempre la zona de convergencia intertropical en la parte sur de Nicaragua y la parte del Pacífico Nicaragüense, con convecciones que podrán estar generándose lluvia. Un canal de baja presión desde la península de Yucatán hacia frente a las costas del Caribe Nicaragüense. Dos ondas tropicales localizadas en el Pacífico Oeste, 41 y 42. El huracán Exilon que se mantiene con categoría número 2. Y una posibilidad de un sistema de baja presión circulando desde la parte del Golfo de Honduras hacia la parte del territorio de Cuba. Estos son los dos eventos localizados en la parte del Atlántico y Caribe. Uno tiene una probabilidad de un 30% circulando desde la parte del Golfo de Honduras hacia la zona de Cuba y otro que tenemos un huracán que está desplazándose sobre la parte de la costa noreste de Estados Unidos con posibilidades de una formación de un huracán categoría número 2. Mientras que en el Pacífico mantenemos un sistema de baja presión con una probabilidad de un 10% dirigiéndose hacia el Pacífico Noroeste. El mapa sinóptico nos indica la zona de baja presión, un canal de baja presión localizado frente a las costas del Caribe Nicaragüense y de la península de Yucatán, la zona de convergencia entre tropicales sobre lo que sería el sur de Nicaragua y Costa Rica. Se mantienen dos ondas tropicales circulando hacia las Antillas Menores y para el día de mañana este canal de baja presión siempre estará generando condiciones de lluvia tanto en el territorio de Honduras como Nicaragua. La onda tropical se viene acercando hacia las Antillas Menores y otra onda que del Atlántico sigue su circulación hacia las Antillas Menores. Para el día 24 de octubre este canal de baja presión se mantiene cerca de las costas del Caribe Nicaragüense generando siempre condiciones de lluvia que durante este transcurso de esta semana, al fin de semana mantendremos todavía posibilidades de lluvia como también para la próxima semana. Cerca delante de las Antillas Menores o el desplazamiento de esta onda tropical y otra onda tropical que está desplazándose sobre la parte del Atlántico hacia las Antillas Menores. Para el día 25 de octubre este canal de baja presión continuará siempre dando incidencia sobre el territorio nacional sobre el territorio de Honduras y la zona de baja presión que se mantiene sobre la parte del Caribe de Cuba y la parte de la península de Yucatán continuarán dando generaciones de lluvia en esta zona. Otra onda tropical que se circula hacia las Antillas Menores y otra que estará también arribándose para en los próximos días incluido para la próxima semana. Estos son los comportamientos de la imagen meteorológica mantenemos sistemas de bajas presiones sobre lo que tendríamos en el Caribe y en la zona del Pacífico Nicaragüense. Dentro del territorio pues también tendremos algunas incidencias que se podrán estar presentando generando condiciones hoy en el transcurso antes del mediodía hacia la tarde posibilidades de lluvias y lluvias con tormentas eléctricas localizadas desde la zona de Nueva Segovia hasta la parte de Matagalpa y Huaco como también algunas lluvias con tormentas eléctricas en la zona de León y Chinandega. Estas son las condiciones de posibles lluvias fuertes con tormentas Villanueva, Ocotal, Somoto la zona de San Francisco Libre la zona de Managua, la zona de León, Chinandega también la zona central incluyendo hasta San Carlos y la zona de Triángulo Minero con posibilidades de lluvias con tormentas eléctricas para el día de hoy. Las temperaturas promedios para hoy León, Chinandega 27, 28 Managua hacia arriba de 25 a 28 27 a San Carlos Huigalpa 27, Huaco 25, Matagalpa 23, Teligen Otega 23 Ocotal, Isomoto 24 grados centígrados Triángulo Minero de entre 27 a 30 grados centígrados Mueyes de los Bueyes 27 a 28 grados centígrados junto con Nueva Guinea Bluefield 28, Caraguala 28 y Bilwi 27 grados centígrados Los vientos promedios para este día son de 24 kilómetros por hora en ráfagas ocasionales pero tendremos algunas incidencias con las posibles lluvias que podrán estarse generando en el transcurso en horas de la tarde que podrían aumentar su velocidad En relación al polvo del Sahara El polvo del Sahara se mantiene siempre con desplazamiento para este sábado a día domingo acercándose a las costas del Caribe nicaragüense y de Honduras con mayor incidencia Recomendamos siempre tener precaución con los fuertes vientos posibilidades de descargas eléctricas fuertes lluvias que podrían estar incrementándose con algunas posibilidades de correntía posibles de bordes de río y quebradas y teniendo siempre cuidado en las zonas costeras con posibilidades de descargas eléctricas bastante severas Este es el pronóstico del tiempo que es para el día de hoy Les hablo Agustín Moreira desde el Centro Humboldt Managua Muy buenos días En otras informaciones miembros del Consejo Superior de la Empresa Privada causan o expresan su preocupación por las proyecciones presupuestarias que hace el gobierno de Nicaragua para el próximo año 2021 Aseguran que esto podría derivar más presiones y represalias contra empresarios Veamos La propuesta de Presupuesto General de la República presentada por el Ministerio de Hacienda causa preocupación en el sector privado nicaragüense puesto que podría derivar más presiones y represión hacia los empresarios El presupuesto ellos están diciendo que los ingresos van a ser alrededor de 75 mil millones de Córdoba a través de los impuestos y creo que hay un déficit que lo van a cubrir a través de bonos del tesoro y donaciones Lo que vemos con preocupación es que en una economía especialmente como la que estamos teniendo donde está una economía que está restringida que estamos viviendo los nicaragüenses es preocupante que te digan que van a tener ingresos de 75 mil millones de Córdoba o alrededor de ellos ¿Por qué? porque nos preocupa porque lo que estamos viendo es con el asedio, la revaloración de las propiedades el asedio que está sufriendo el sector empresarial en cobrarles dos, tres, hasta cuatro veces el valor de los impuestos que tienen que pagar por el otro lado las mismas alcaldías revalorando propiedades por el otro lado la DGA sigue con el mismo tema de retener mercancías sobrevalorarla para sacar más impuestos entonces lo que vemos nosotros que viene un año electoral donde hay una restricción del movimiento económico en el país y por el otro lado y por el otro lado lo que nos preocupa es el tema de que esa represión va a continuar contra el empresariado para ellos poder llegar a su meta de esos 75 mil millones Hace algunos días el ministro de Hacienda argumentó que aún con afectaciones económicas derivadas de la pandemia la proyección presupuestaria prioriza proyectos de desarrollo social Va dirigido a los temas fundamentales que le dan alto valor que le dan alto valor a los ciudadanos el pueblo en general que tiene que ver con gastos en salud pública el gasto de salud pública está aumentando más de 800 millones con respecto al 2020 el gasto de educación el gasto de educación incluyendo el 6% de las universidades alcanza el 24.6% de todo el presupuesto eso muestra que efectivamente donde tiene más impacto en nuestra población que es tener a nuestros hijos, a los hijos de la mayoría en el aula de clase tener cubierto más de 65 mil trabajadores de los servicios educativos, educación maestros, docentes más de 65 mil, más de 36 mil médicos, enfermeras, trabajadores del sistema de salud del Ministerio de Salud Marcos Medina, Noticias 12 Ahora en temas políticos hay partidos de oposición que aseguran respaldar la resolución de la Organización de Estados Americanos principalmente porque está dirigida a un proceso electoral en nuestro país libre, transparente y justo para todos veamos la resolución emitida este 21 de octubre por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos constituye una firme reiteración del apoyo de los países del hemisferio a los esfuerzos que estamos realizando los nicaragüenses para recuperar la democracia La Asamblea General ha sido clara en reafirmar que la vía para restaurar la democracia y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua es la realización de elecciones libres, transparentes y observadas que tienen como condición una serie de reformas electorales que establezcan garantías consistentes con los estándares internacionales Los puntos considerados en la resolución como necesarios para que la reforma electoral sea efectiva coinciden ampliamente con los elementos que nuestro partido político Ciudadanos por la Libertad ha venido demandando desde marzo de 2018 cuando presentamos nuestra propuesta de reforma electoral Al establecer un plazo para que estas reformas sean aprobadas e implementadas a más tardar en mayo del 2021 los países de la región están enviando un mensaje claro sobre la necesidad de cumplir ese compromiso como condición necesaria para que las elecciones de noviembre de 2021 sean reconocidas por la comunidad internacional No obstante, los nicaragüenses debemos tener presente que esta resolución también nos impone el deber de redoblar esfuerzos para organizar una gran alianza nacional antes de esa fecha para estar preparados a participar y ganar las elecciones si tales reformas son implementadas o para impulsar unidos las acciones que se deriven de la falta de condiciones electorales Una vez más la Organización de los Estados Americanos nos ofrece un respaldo invaluable en esta lucha cívica y ahora nos corresponde a los nicaragüenses seguir trabajando hasta alcanzar nuestra libertad Con ese compromiso los ciudadanos por la libertad seguimos organizándonos y exigiendo junto a todos los nicaragüenses el restablecimiento de las libertades ciudadanas la liberación de los presos políticos y las reformas electorales necesarias para que podamos con nuestro voto elegir un gobierno legítimo capaz de liderar la transición hacia la democracia y de contribuir a la solución de los graves problemas económicos y sociales del país Muy bien, hacemos un corte comercial a regresar tendremos más informaciones para usted acá en Noticias 12 Estamos de regreso con más informaciones para usted acá en Noticias 12 A continuación les presentamos la inauguración que realizó la Unión Europea en universidades de la iniciativa virtual que se denomina Platiquemos con Europa Gabriela Solorzano nos cuenta de qué se trata Unos 200 estudiantes universitarios de distintas carreras participaron en la conferencia virtual Visiones, mitos y realidades sobre la Unión Europea impartida por el embajador de la Unión Europea en Nicaragua Pelayo Castro La actividad forma parte de la nueva iniciativa Platiquemos con Europa un espacio de encuentro con estudiantes conferencias académicas y conversatorios que la delegación de la Unión Europea en Nicaragua organiza en las universidades colegios y otras instituciones del país El objetivo es que los nicaragüenses puedan conocer compartir y reflexionar sobre la Unión Europea y su trabajo a nivel global en los ámbitos políticos económicos sociales científico cooperación cultural entre otros Nuestra idea es platicar sobre Europa pero no se trata de una clase de historia ni de geografía ni de política ni de instituciones sino que intentemos acercarnos a Europa desde nuevos puntos de vistas derribando algunos mitos para provocar el debate y la reflexión frente a desafíos actuales como el coronavirus explicó el embajador de la Unión Europea en Nicaragua El lanzamiento de Platiquemos con Europa se llevó a cabo en la Universidad Americana UAM y en ocasión a su 60º aniversario de la Universidad Centroamericana UCA con la asistencia presencial de un grupo reducido en representación de ambas universidades quienes participaron con el cuidado y el distanciamiento que dicte el protocolo de bioseguridad para la prevención del COVID-19 Hoy no me presento con mi sombrero de embajador sino con mi sombrero académico con vocación de aprender y compartir como un estudiante más soy hijo de maestros producto de becas y apasionado de la educación con esas palabras el embajador Pelayo Castro inició su conferencia académica en la que también motivó a los estudiantes a aplicar a las becas del programa Eramus Plus que en los últimos años ha beneficiado a más de 270 jóvenes nicaragüenses para Noticias 12 Gabriela Solórzano Gracias Gabriela por tu reporte en temas sociales hay mucha preocupación por el índice de violencia contra las mujeres que se ha ido incrementando en los últimos meses veamos que se puede hacer desde el estado para ayudar a disminuir estas agresiones desde los territorios las mujeres solicitan que en el presupuesto general de la república se incluyan políticas públicas para prevenir la violencia contra la mujer asegura Marilea Reynosa integrante de la sociedad civil desde los territorios las mujeres exigimos que el gobierno trabaje de la mano con nuestra agenda como mujeres más presupuesto en los gobiernos municipales y centrales poner fin a toda la forma de discriminación contra las mujeres y niñas eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres en el ámbito público y privado incluida la trata y la explotación sexual necesitamos formulación de políticas de protección social a la medida de las necesidades de las mujeres Reynosa afirmó que la violencia hacia las mujeres tanto en lo rural como en urbano ha crecido a tal punto de ser considerada por algunas organizaciones como una pandemia la violencia hacia las mujeres como dicen muchas organizaciones de sociedad civil es una pandemia en nuestros días esta ha crecido exponencialmente desde hace dos años limitando el desarrollo de las mujeres la violencia hacia las mujeres la vivimos tanto en lo urbano como en lo rural cada día las mujeres estamos expuestas a la violencia en lo económico en lo político en lo social y en todas las edades las mujeres somos actoras de desarrollos y aportamos a la economía de un país para noticias 12 castalia zapata y otra de las agresiones que va en aumento en nuestro país es la violencia intrafamiliar que está siendo o que vulnera los derechos de los menores de edad en los hogares nicaragüenses hay quienes aseguran que hay que ponerle mucha atención a lo que está ocurriendo para evitar afectaciones psicológicas con los niños violencia intrafamiliar continúa afectando la integridad física de las personas con el área psicológico emocional y social así como económica y las secuelas del maltrato sobre todo en los primeros años de vida del pequeño afirma la psicóloga Marisela Moreno desea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio y que comprende entre otros también actos de violación maltrato físico psicológico y abuso sexual la violencia intrafamiliar se puede definir como un conjunto de actos que intentan contra la integridad física de la persona también con el área psicológico emocional desde luego que también afecta la parte social y económica de algún miembro de la familia normalmente las víctimas de la violencia intrafamiliar suelen ser los niños y las mujeres en los niños las secuelas del maltrato se graban en los primeros años de vida esto es importante mencionarlo porque este es el trasfondo del hogar Moreno agrega que dicha violencia intrafamiliar puede repercutir en la edad que se está formando el pequeño y puede ser y puede ser que en este caso hasta los 5 años de edad todas esas secuelas van a afectar significativamente su vida adulta si no reciben la ayuda psicológica o la intervención emocional temprana que quiero decir con esto que es muy probable que el ambiente de violencia transfiera transfiera al menor todas las conductas a las que ha estado expuesto durante mucho tiempo y muy probablemente que estas se repitan como patrones dado a que no contaron antes quien acompañara con las personas o los medios adecuados que acompañaran estos procesos porque ahí se necesita evacuar el enojo la ansiedad el control de impulso y esto puede ser un factor predeterminante para el consumo de alcohol o consumo de otras sustancias o incluso llegar a practicar actividades delictivas en la edad adulta Noticias 12 Darlene Tellez Gracias Darlene por tu reporte nos separamos un instante de usted al regresar el ministro de Hacienda y Crédito Público Iván Acosta ha presentado ante el plenario de la Asamblea Nacional el presupuesto general de la República para el próximo año 2021 los detalles al volver Estamos de regreso con más informaciones acá en Noticias 12 médicos independientes están alertando del rebrote de COVID-19 que puede ocurrir en nuestro país ya países europeos han tomado las medidas de prevención necesarias por ejemplo han implementado nuevamente la cuarentena para evitar contagios veamos más detalles En países europeos se están aplicando acciones de prevención para evitar más muertes de personas debido al rebrote de COVID-19 explica el epidemiólogo Álvaro Ramírez Mañana jueves Irlanda está en cuarentena cuarentena máxima por el incremento excesivo del número de casos de COVID-19 todo el sistema de identificación comunitaria de identificación de contactos está llevando al país a una alerta máxima España está en alerta máxima Francia está en cuarentena Alemania está en cuarentena que es lo que nosotros vimos para los meses de marzo abril entonces en Europa en este momento la situación estaría comparada con los meses de marzo abril por lo tanto podríamos esperar que en las próximas semanas la aparición de casos clínicos severos y en esto hay que ser importante la circulación comunitaria del COVID-19 es grande y todavía estamos viendo muertos semanales aunque no lo reporte oficialmente el Ministerio de Salud que nunca lo ha hecho ni nunca lo va a hacer tenemos muertos cada semana de COVID entonces y hospitalizado y hay en Vivian Pela hay en Hospital Alemán hay en Insomoto hay en Estelí hay en Matagalpa hay en Genoteca hay casos de COVID-19 en este momento la circulación comunitaria está en todo el territorio nacional la diferencia es que todavía no hemos visto la curva exponencial de casos severos de gente a riesgo de complicarse indica que es necesario que la ciudadanía siga con los hábitos preventivos para evitar ser infectados con el mortal virus los bares y toda la carretera Masaya está llena y pura fiesta y están en bebederas de guaros y todas estas cosas pero yo creo que no hay que bajar la guardia nos estamos confiando mucho y el impacto de la segunda ola va a ser muchísimo mayor incluso ya aquí en Europa se están reportando muchísimos más casos de los que se reportaron durante la primera ola y es cuestión de días o semanas para empezar a ver los hospitales saturados y los hospitales completamente congestionados de pacientes y eso es la segunda ola Nicaragua no nos vamos a encapar todavía recordémonos que en marzo abril decían que el COVID no iba a entrar a Nicaragua está circulando en Nicaragua entonces es tiempo de seguir usando las mascarillas seguir usando el lavado de manos el distanciamiento y proteger a nuestras personas a riesgo de complicaciones de COVID porque esos son los que se van a morir los que están a riesgo con enfermedades hipertensión con diabetes con e incluso las embarazadas Marcos Medina Noticias 12 Pero no solo hay que estar alerta por las enfermedades vinculadas al COVID-19 sino también aquellos padecimientos que son transmitidos por los mosquitos veamos En esta temporada lluviosa se espera un incremento de enfermedades transmitidas por mosquitos y a la vez diarreas y enfermedades respiratorias asegura el doctor Enrique Medina Estamos viviendo actualmente en nuestro país una situación muy particular con relación a enfermedades transmisibles Recordemos que estamos en época de lluvia y es de esperarse que tengamos un incremento en aquellas enfermedades propias por así decirlo porque lo estamos acostumbrados nosotros durante el periodo de lluvia como es la enfermedad diarreica la enfermedad respiratoria el dengue el chingunguya y por supuesto sobre todo el paludismo entonces voy a mencionar rápidamente los resultados de un análisis comparativo de las publicaciones del Ministerio de Salud con relación a estas entidades por ejemplo con relación al dengue parece una estabilización en 2019 26.000 casos y en 2020 25.000 con una esos son casos sospechosos y confirmados de 916 a 680 en el chingunguya pues casi no hay solamente 7 casos acumulados en lo que va este año con relación al año pasado que fueron 66 ningún caso confirmado pero si es interesante ver lo de la malaria en la malaria tenemos 5.336 casos el doctor Medina brindó recomendaciones para prevenir dichas enfermedades entonces un llamado a la población a disminuir los criaderos revisen su casa los techos los albañales las maceteras aquellos sitios donde sabemos de que pueden anidarse pues las larvas de mosquitos y proceder a su eliminación entonces y además de eso verdad un llamado también para que cuando tenga los primeros síntomas en el caso de este de malaria pues acudir a una unidad de salud lo más pronto posible para que un tratamiento adecuado y además de eso el control de foco tienen que ir a ver a la casa que es lo que hay si hay otros miembros de la familia que están afectados y en función de eso pues tomar la medida adecuada para noticias 12 castales veamos ahora que está sucediendo en el mundo en nuestro segmento de noticias internacionales el toque de queda nocturno en vigor en las principales ciudades francesas será ampliado el sábado a una gran parte del territorio y afectará a 46 millones de personas o sea dos tercios de la población indicó este jueves el primer ministro Jean Castex Francia registraba en agosto 10 casos confirmados por cada 100 mil habitantes y ahora esa tasa de incidencia acumulada en los últimos siete días ha subido a 251 en ciudades como París el toque de queda entró en vigor el pasado 17 de octubre desde entonces a nivel general las fuerzas del orden han efectuado 32 mil 33 controles y han puesto 4 mil 777 multas por incumplimiento las próximas semanas serán difíciles nuestros servicios hospitalarios se verán sometidas a una dura prueba y el número de muertos seguirá aumentando reconoció el primer ministro el gobierno chino renovó su histórico acuerdo con el Vaticano sobre el nombramiento de los obispos pese a las advertencias de Estados Unidos que denuncian la represión que según Washington sufren los católicos de China Pekín y el Vaticano firmaron en septiembre de 2018 un acuerdo provisional y renovable en octubre de 2020 que deseaba poner fin a cerca de 70 años detenciones por la espinosa cuestión de nombramiento de los obispos al confirmar este acercamiento con China la Santa Sede ignora las críticas de Estados Unidos que le había pedido no renovar ese acuerdo bilateral los 12 millones de católicos de China están desgarrados entre iglesia clandestina llamada subterránea que sólo reconoce la autoridad del papa y la iglesia oficial sometida al régimen el presidente Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden se enfrentarán en un segundo y último debate antes de las elecciones del 3 de noviembre el evento se llevará a cabo este jueves a las 9 de la noche en la Universidad Belmont en Nashville Tennessee el formato del debate va a ser muy similar al primero serán 90 minutos divididos en seis segmentos la gran diferencia en esta ocasión es que la comisión organizadora de los debates un ente no partidista decidió tomar una medida para intentar abordar el asunto de las interrupciones anunció que se apagará el micrófono de los candidatos cuando su oponente realice su declaración de apertura sobre cada uno de los temas entre los temas que se abordarán en este último debate están la lucha contra el COVID-19 las familias estadounidenses conflictos raciales cambio climático seguridad nacional y liderazgo si bien está claro que los candidatos mantendrán distancia social no se sabe si tendrán una mampara plástica como la que se utilizó durante el debate de los candidatos a la vicepresidencia Noticias 12 Alicia Machado Hasta aquí nuestras informaciones a usted muchas gracias por preferir sintonizar Noticias 12 6 de la tarde y 9 de la noche en nuestras próximas ediciones ahí estaremos con más noticias para usted Noticias 12